Música Buenas tardes, Agustín Villasís Paz. Yo nací en Guayaquil, Ecuador. Algo muy especial, yo creo que lo rescaté de algunos de mis viajes que tuve la oportunidad de ir hacia el exterior. Y el sitio prácticamente fue en Italia, en un pueblo muy pequeño, en un pueblo medieval que se llama San Gimignano. Eso me inspiró muchísimo. Me llamó a empezar mi pasión por la escritura. En realidad, recién empiezo a escribir hace tres años. Es corta mi permanencia dentro de la escritura. Siempre tuve ese deseo, nunca lo desarrollé. Y hace tres años me decidí de que ya era momento de poner en unos libros lo que yo sentía y pensaba. Bueno, las historias que leía, evidentemente, las que más me recuerdo, está lo que en la literatura en nuestros colegios nos tienen que leer, que es el Quijote de la Mancha, que es un clásico de la literatura castellana. Es el libro que más se leía en aquella época y siempre me gustó la poesía. Entonces yo, en la época de mi juventud, yo leí mucho a grandes poetas de aquella época, como Mario Benedetti, Gabriela Mistral, que son íconos de la poesía latinoamericana. Te digo que mi autor predilecto es Pablo Cuello, un escritor brasilero, del cual me he leído absolutamente todas sus novelas. Pero últimamente le estoy tomando mucha afición a Isabel Allende. Acabo de leer dos obras de ella, la una es La Casa de los Espíritus y la otra es Mi amante japonés, o El amante japonés, perdón, que son novelas muy parecidas en su estilo a la forma como Gabriel García Márquez escribía, con su realismo mágico. Entonces esas son novelas que a mí me encantaron muchísimo. Isabel Allende es una escritora que estoy leyendo más. Traje cuatro, son dos poemarios, aquí tengo uno de ellos, se llama Latidos de Sombra, Viento y Arcilla, y tengo otros dos escritos que son novelas pequeñas de ficción. Entonces estoy con cuatro libros participando aquí en el evento. Estoy trabajando en un proyecto en este momento que es una especie de cuento que tiene mucho del drama social que estamos viviendo en relación a lo que está pasando en el mundo con la naturaleza, con el mundo entero. La polución que está existiendo en todo el mundo, el drama social que está viviendo la gente, porque existe demasiado interés económico y no olvidamos la naturaleza. Entonces este cuento habla sobre la historia de una niña que quiere salvar al mundo de lo que está pasando. Entonces estoy trabajando en ese proyecto ahorita. Para mí lo más bonito de esto es conocer, conocer a otros escritores, a poetas, participar, porque creo que hay un espacio muy importante que tenemos que tener la oportunidad, aprovechar la oportunidad de participar, y es un momento para aprender también. a éxito hovercir la oportunidad Mateo I am Quijote. Are you? Gracias por ver el video.